Nuestra comuna a través del municipio local celebró el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes este viernes 2 de noviembre en el frontis del municipio de Coronel. Oportunidad en que se efectuó el izamiento de la bandera cristiana con la presencia del alcalde Boris Chamorro, pastores y representantes de las diferentes iglesias de la comuna, como también autoridades comunales y regionales. Hemos aprovechado la ocasión para poder manifestar y exponer lo que es ya la resolución de la oficina de asuntos religiosos de nuestra ciudad de Coronel que va a estar en la dirección de desarrollo comunitario y que lógicamente nuestra pastora Karen Silva va a asumir esa responsabilidad de representatividad del pueblo cristiano y de este alcalde en cada una de las actividades que el pueblo determine desarrollar. Así que la verdad que dos hechos bastante relevantes, por un lado ya exponiendo y poniendo a disposición nuestra oficina de asuntos religiosos al mando de nuestra pastora Karen Silva y también por otra parte exaltando en nombre de Dios con el izamiento de la bandera del pueblo cristiano en el frontis de nuestra municipalidad de Coronel. Sí, muy contenta también con el anuncio que hizo hoy día el alcalde, ¿cierto? Boris Chamorro al respecto de que ya está, a partir de este lunes, comienza, ¿cierto? a funcionar la oficina de asuntos religiosos aquí en la comuna, la cual va a canalizar de alguna forma, ¿cierto? aún mejor todavía lo que es el trabajo de las iglesias acá en la zona. Así que muy contenta. Así que saludar, dar gracias a Dios por permitirnos compartir un rato con todos los hermanos angélicos que vienen a esta celebración y desearles muchas bendiciones, que sigan orando por sus autoridades, que sigan protegiendo, que sigan apoyándonos y perdonar cuando uno se equivoca. Ya la iglesia protestante llega 501 años en existencia, así que damos gracias al Señor. Estuvimos en la municipalidad izando bandera, exaltando al Señor, y hoy venimos acá para realizar un culto de acción de gracias a Dios por este día que Dios nos ha regalado. ¡Wow! En realidad tengo una infinidad de ideas que cuesta como plasmarla un poco en un poco de palabras, pero la principal misión que pretendo es poder unificar, poder brindar la ayuda, sobre todo al cuerpo pastoral, porque como pastora entiendo desde dentro el trabajo tan ardo, tan urgente que necesita la comuna, y también veo la escasez y la necesidad para poder proyectar nuestros trabajos que esperamos en Dios se realicen. Entonces esta oficina va a dar la oportunidad de poder entregarle quizás algunos recursos, quizás algunas puertas abiertas, algunas ayudas, para que ellos también las brinden a su comunidad y a sus iglesias que están ciertamente con necesidades. Hay proyectos, hay sueños grandes de los pastores, y a veces nos vemos limitados justamente por escasez de recursos. Luego de esta emotiva actividad, pastores y representantes de las iglesias se trasladaron a un culto en el gimnasio municipal, donde se bendijo a la comuna de Coronel y a sus habitantes. Cabe indicar que a partir del 2008 fue instituido este día mediante la ley 20.299, impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, para honrar a las iglesias evangélicas y protestantes del país. Juntos por Coronel